Aquí está, lo hincha la U, estaba muy molesto con Juan Pablo Torrens, el árbitro, yo creo que debía tener alguna molestia con Michael Jackson. La gran jugada de Vallejos, 5 minutos de segundo tiempo, Yerick Lecaro, no hay peor astilla que la del mismo palo. En el gol del triunfo Antofagasta frente a la U. O'Higgins sí que fue el partido en que hubo más goles, frente a Melipiña. Abre la cuenta Rivero para O'Higgins frente a Melipiña, Jaime Rivero. Y el segundo, usted sabe, de Luka, que no perdón. No falla. Gran centro Rubén Espinosa y Juvenal Olmos, jugó con mucha cabeza a O'Higgins. 3 a 0 frente a Melipiña que sufrió su derrota más severa como visitante. Y este joven, 22 años, es de Rancavo, juega bien, Jaime Rivero, en el 4 a 0. Y el quinto, ¿para qué le digo? El propio Rivero. Hay un jugador de Melipiña que cabecea hacia atrás, tiene muy buena técnica. Ahí está, ahí la coloca. Bien. 5 a 0. Y el gol del honor para Melipiña lo va a marcar Jaime Báez. Es un buen gol. En el arco estaba Cordero, que mansamente vio como ha entrado la pelota en el arco. En las higueras, usted sabe, yo jugué aquí en Huachipato. Un saludo para la octava región. Gana Huachipato. Luis Carampangue Zambrano abre la cuenta frente a Rangers. El artiro de Rangers es Biondi, hijo de Don Salvador Biondi. Así. Un connotado técnico. Y que ha estado en el asunto de los artistas también. El segundo gol, el argentino San, de tiro libre. 2 a 0 para Huachipato. Y el descuento, otro foráneo, Orsusa, para el conjunto de Rangers de Talca. Pero ganó Huachipato y Rangers se aleja de la punta. Está Cobresal muy firme en el primer lugar en el campeonato de segunda división. Divis. Pero tienen que seguir los talquinos apoyando. Ya Cobreloa está como escolta de Colo Colo en la tabla de posiciones. Ganó hoy día Coquimbo por dos tantos a cero con goles de Marco Antonio Vigueroa. Ahí está. El de los chasos. El fantasma. Siempre la meta de la celebración. Los dos goles en el segundo tiempo. Y este tanto lo va a notar Luis Guarda. Una jugada por el sector izquierdo. Y ahí Guarda que va Guarda. Gran acción. Y de derecha. Entre el poste y Arquiero derrota Rivera. Y Cobreloa ya está detrás de Colo. La Serena derrota a Osorno por 1 a 0. Y le permite abandonar el último lugar de la tabla de posiciones. Penal. Penal, sí señor. Enrique Marín lo decreta. Y José Ortega lo conviene. Y lo hizo de la Serena. Mira que estoy muy cerca. Y gana la Serena con ese penal. Había perdido otros penales la Serena. Pero menos mal que hoy día hace. Y en Iquique no pudo ganar Unión Española. Gana el local con estos goles. Huerta en el primer tanto para Iquique. Primer tanto Huerta. Para el conjunto iquiqueño. Y en un contragolpe va a haber una falla de Asargado. Ahí está, no le da la pelota. Y Hermes Navarro logra el 2 a 0 de Iquique sobre Unión Española. Pero no solo fue al arquero de la...